El mono de mierda me tiró una bolsa de rolito y me dejó todo lentito el auto. Hijo de puta. Una bolsa de rolito que le cortó la luz, boludo. Dije rolito, la bolsa de hielo, boludo. Por eso, ¿y qué hace cuando se te corta la luz? Por 25.000 horas, boludo, va y compra una bolsa de rolito para la heladera. No, perdón, la verdad que yo como soy argentino totalmente nacionalista, todas las cales las empiezo a salar. A la carne. No, Sticky tiene el cómic ese porno que está sentado en una banqueta en la plaza. Mirá, Pablo es una sopita viviente. Che, Tomás, comete un dron. Pará, boludo, ¿qué? Empecé re agresivo. Tomás, come comunista de mierda. Eh, pará, boludo, el bolchevique con el tanque ese va a lo pego. ¡No, cero, salí! ¡Fuera, fuera! Salí, cero, me das miedo. ¡Basta, salí! La puta madre. El guante de una, tengo miedo. Pablo tiene la banana. ¡No! La banana está burla. ¡Ah, cero, culiao! Pará, si gana el comunista, ¿entonces es nuestra victoria? No, ganan todos. Ganamos todos. ¡Ah, me comí el cartel, la concha de tu madre! Me hicieron quedar último casi, váyanse a cagar. ¡No, cero! ¡No, cero, qué haces? ¡No, blu! ¡No, blu! ¡No, espera, qué! ¡No, el negro! Está repotente, Lucio. Le creció 20 metros la verga. ¡No, cero, blu! 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 ¡No, mi truco, blu! ¡Está bien con un cartel! ¡No! Cabros, ahí vengo, voy a echarme un meo y vuelvo. Justo eso está para grabar, Pablo. Para decir, uh, me voy a echar un meito. ¿Qué? ¿Me compraste el Sonic y Zó? ¡Qué! ¡Boludo! ¡Estoy flotando en el aire! Y sí, boludo, si flotás no vas a flotar en el piso. Estoy llorando sopa, boludo. Y sí, como chivas, hijo de puta. ¡Cero está primero! Está cerrado el orto porque está enfocado en ganar el hijo de puta. ¡Ah, carajo! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta, no! ¡Cero se la acaba los puro mordiscones con la pija en la garganta y con los pelos a traganta. Vení para acá. ¡Cero, vení! ¡No vas a ganar! ¡No te voy a dejar ganar, cero! Ah, sí, ya podés. Me rindo. ¡Oh, qué me... ¡No, me enc... ¡No, no, no, no! ¡Cero! ¡Sos hijo de puta! ¡Esos tres drones de mierda que tiraste y quedaste a cero puta y vas uniendo! ¡Vos estás de cuernos! ¡Voy a ir hasta Santa Fe a cagarte a piña! ¡Come gatos de mierda! ¡Me apagaste el pasaje! ¡Bueno! Froz, te salto a Kirchnerista. Fijate los deditos como los tiene. ¿Viste? Vos la miradas, se me tiembla, me miras a juzgar. Los piqueteros. Ahora sale Congreso el año pasado. Siento la hora de agafimienta, muchachos. ¡No! ¡Me caí al pozo! ¡No! ¡La concha! ¡Froz! ¡Me diste tu co... ¡Froz! 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 ¡No te puedo creer! ¡Tiré el cohete y me pillé yo solo! ¡Froz! 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 ¡Ahhh! ¡Metí un pedo! Con olor a caramelo y no te limpio con el dedo. ¿Sabés cómo te dicen a vos? Leñador. ¿Por qué no dejás palo parado? No, me aburrí, mandilo. ¡No! ¡Me salieron tres naranjas de tanto garduleros hoy! Brian, ¿tendrías sexo con la sogra de tu novia? No. ¡La reconcha de tu madre! ¡La tuya con vinagre! ¡La concha de tu tía! La tuya con salida, la reconcha de tu hermana, la tuya con banana, la reconcha de tu abuela Toma, prum Cero, no, Brian Malo, Brian Malo, va a comer grillo Es que no sabe la historia tampoco, no sabe su lore Antes cuando estábamos jugando Overwatch competitivo en la noche se escuchaba Cri, 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 cri Y me preguntaba, ¿qué carajo es eso? Y me dice, son los grillos que tengo en la casa A mí una vez se me metió en el techo uno, boludo Pero boludo, cada quien con su mascota Pero después se hizo una alianza con las arañas para que se coman a los grillos Y las arañas la rompieron a la alianza, entonces cero las maté Teníamos un trato, no tenían que bajar Pregunta gamer, esa me salió la primera Yo estoy a dar tuyo, boludo ¡JOTECITO! ¡La puta madre, man! ¡Qué lento que va esto, Dios! Sí, qué onda, esto es carrera de Gustavo Cerati, el estado vegetativo Boludo, boludo, Pablo está al mango de vida Sí, Pablo se queda al lado de todos Se lo come por putos Hola, tolo, contamos adelante, hola ¡Noo! ¡Pero Мос! Todos frenando por esta boludura ¿Qué opinas? ¿Pero endemoniado? La enojos, duro Sí, sí, lo den Está re rebioso ese perro, bro ¿Qué pasa con ese perro? Bueno, ahora me va a contar jugar porque perdí tres dedos. ¿Qué le hace para que se enoje así? Le hago como... ¿Viste cuando te hacen el aire libre y no te toco? ¿Cuál? El aire libre y no te toco, que le pasas las manos por la cara, pero sin tocarla. Le hago como cachetazos de aire y se enoja. No, no, carajo. No, es que me puse justo el guante. Ah. ¡No, dejame lo mío, es mío! ¡Tiki, estás un pelotudo! ¡Tiki, pelotudo atómico, te ativás! Estoy recabro. No, gordo, dientón. Más caporongasos. Cásate, malazo. ¿Listo? ¿Sabés qué, Stiki? Hiciste enojar a mi perro. Pero a mí no me va a dar la rabia. ¿Parece un motor el perro, o no? No, ¿qué carajoso ser un consaldador volante? Chocate, boludo. Así, hijo de puta, listo, te cazo los pedos. No me importa. ¿Ah, no? No. Come torta, pico largo, nariz, corta, cuchillito que no corta, gordo y feliz. No, 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 no. No, boludo, necesito Ryder. Yo no sé jugar a esta mierda. El Ryder 0 gravity. Boludo, me buggeaste. Che, pará, mírenme, traten de buscarme, miren lo que estoy haciendo. ¡No, puto! Busca, po, me pueden buscar, miren lo que estoy haciendo. No, boludo, es importante juntar los puntos. Estoy trajardiendo, llevan rotando por un nene. No, Pablo, ¿qué haces? ¿Qué le pasó, boludo? ¿Qué estás haciendo, Pablo? Fijate, buscame. Soy el, no sé de dónde es este, que parece Doom y tiene un parche. Tiene un parche. ¿Qué equilibrio? Estoy saltando para todas. ¡Qué mierda! Ahí está. ¿Me perdona? ¿Quién fue? El estúpido que me tiró un jele y me hizo raro el cohete. ¿En serio? Sos un hijo de puta. Pero no era para vos. Chancho, hediondo, semen. alguna vez conociste el gordo de las pizzas? se llama... no sé cuánto Ken, es un gordo que tiene una panza tipo gelatina y si come 5000 pizza y eruta y tira pedo a lo más... y vos crees... y ese es tu ídolo... es mi hermano de hecho porno gay de enanos albinos metrosexuales hola quién está pasando por el puente che? hola yo soy el hijo de p*** el que le roba a otro ladrón tiene... boludo me apareció en las betas era mi boludo hola pablo cómo estás pasando el puente? pasando la puente la concha siempre te lo cago yo soy un asco lix la re agarro el Ralf, boludo le va a reventar el motor va a demolerlo jajajajaja chupalo a pablo, te lo saco yo al bicho Hijo de puta, el amigo me hizo esperar al pedo y el Ralf me lo agarra a la concha Si, en total a Pablo se lo cago, yo siempre la he roto, boludo Que es esto, boludo, ese es el delfín del jueguito del delfín No, es la base Maldonado Está Nisman ahí en el experimento Pero la cabeza nomás Un Futurama a la cabeza de Nisman El único que le puede hacer pelea a Ciro ¿Qué hacen? Me focusian a mí, mis felices Me quieren muerto a mí después de muerto al que va primero Porque yo soy el que le hace pelea a Nisman Bueno, no te dejes de hacer equipo y me quedaste a Ciro igual Y bueno, te cago a Ciro porque no puedo ir primero, pero a Ciro Dejen Me De tirar Cosas Tírenselas a Ciro Porque siempre vas primero ¡Cállate! ¡Vos no importás! ¡Vos siempre quedás cuarto! ¡No retírame la bomba! ¡Mira! ¡Vos no salís segundo! ¡Una de diez salís segundo! Me voy a tener con diez porquerías, man ¡Mira, me vas a tener un culo! Desinstalé el Sonic Carrancones